Karen Gediten ha sido a lo largo de los últimos seis años el pepito grillo de Rafael Amaya, la mujer que lo aconseja y que le hace ver lo bueno y lo malo de sus decisiones. Por eso, cuando a finales del 2018 vio que el actor mexicano estaba fuera de sí, le tocó hacer entrar en razón. Te lo digo como manager, si tienes a gente que no te suma y que te dice eres un fregón y cuando llegas con gente de tu trabajo y te dicen que te pueden sustituir y no te importa, eso no está bien, dice Karen. Él me decía que se deprimía porque la gente ya no buscaba al actor sino al señor de los cielos, a lo que agrega. Yo le decía a mí me vale que sea Rafael Amaya o el señor de los cielos, yo te quiero igual. Por desgracia sus consejos y advertencia no dieron resultado y Karen acabó perdiéndole la pista a su cliente y amigo. Sale del señor de los cielos, tiene temas de todo ese año y me habla y me dice que ya no quiere estar en México y que se quiere ir a otro lado. Recuerda a la mexicana, se fue un año, tomó su coche y nunca me quise decir dónde estaba. Siempre estuve tratando de tener una artimaña de traerlo de vuelta, pero cambiaba los teléfonos y yo sentía miedo por su vida. El miedo llevó a Karen a unir fuerzas con Fátima Amaya, hermana del actor, y pedirle ayuda a Roberto Tapia, el único amigo en el que Rafael confiaba. Junto armaron la estrategia que les permitió finalmente recluirlo en el centro de rehabilitación Baja del Sol que el ex boxeador mexicano Julio César Chávez tiene en Culiacán, Sinaloa. Si no hubiera tenido a su hermana y a Fátima, no iba a poder hacer esto sola, reconoce Karen. Fátima lloraba por su hermano. Hoy, la pesadilla parece haber terminado, lo veo muy bien, lo veo muy consciente, lo veo claro, asegura la representante quien estará firme al lado de su estrella en esta nueva etapa de su vida y su carrera. Al final del día, todo valió la pena.